Luis Miguel Salvador ha sido uno de los grandes goleadores en la historia de nuestro fútbol. Jugó 11 años en primera división, primero con el Atlante, equipo con el que fue campeón en la temporada 92-93. Jugó en Celaya con el Monterrey, regresó con el Atlante, terminó ahí su carrera brillante como futbolista seleccionado nacional. Anotó en su carrera más de 115 goles en los distintos clubes y con la selección mexicana. Es el tercer máximo anotador en la historia del Atlante con 81 tantos. Y hubiera sido campeón de goleo con el Monterrey si no se lo llevan a la preparación para la Copa del Mundo del 94. Miguel Mejía Barón se lo lleva a la selección. Eso impide que Luis Miguel Salvador juegue los últimos 8 o 9 partidos de aquel torneo, de aquella temporada larga. Y le permite a Ivo Basay rebasarlo en esa pelea por el título de goleo, con el que finalmente se queda el chileno astro del Necaxa en aquella época. Luis Miguel Salvador, un jugador muy rápido, inteligente para moverse al frente, para partiendo del eje de ataque, incursionar por cualquiera de los costados. Un jugador que sabía definir al que para nada le temblaban las piernas al acercarse a la portería contraria. Era capaz de definir con pasmosa facilidad, pero sobre todo hacía valer su velocidad. Como queda fielmente reflejado en este golazo que anota. Con el Atlante, un trazo muy largo que él persigue por el lado izquierdo. Ante la salida del portero adversario logra puntearle la pelota con pie derecho para ganársela. Sigue muy encarrerado y más o menos a 2 metros de la línea de meta, de la línea de fondo y a 2 metros de la línea de banda, muy esquinado. Con pie izquierdo lo detiene para ahí mismo girar un poco, acomodarse y pegarle así con tan poco ángulo. Un golazo este que anotó Luis Miguel Salvador Velocidad física y mental a plenitud para después definir con esa pulcritud técnica. Y el gol de él quizá más recordado es el que anota con el Monterrey ante los Tigres. Un gol que a final de cuentas marcó el descenso de los Tigres a la división de ascenso en aquella época, a la segunda división en la temporada 95-96. Con ese resultado y otro que se estaba produciendo en Morelia, esa conjugación de resultados determinaban el descenso de los Tigres. El partido 1-1 y con este golazo Luis Miguel Salvador lo define a favor del Monterrey. Recibe en la media luna, se le levanta mucho, él gira para empalmarlo así de pierna derecha después de girar y cruzar apenas por arriba del portero. A segundo palo el balón ni siquiera entra tan arriba porque logra el unir al portero que había salido para cerrar el ángulo de ese disparo. Otro golazo en el que queda demostrada la capacidad que Luis Miguel Salvador tenía como atacante. La capacidad técnica, a pesar de las críticas que a veces recibía, también el dominio de la pelota, del propio cuerpo y sobre todo la visión de la portería contra él. Gran jugador, después convertido en un magnífico dirigente. Gran jugador, después convertido en un magnífico dirigente.